Si usted está entre los 16 y 27 años de edad y aún no ha definido su situación militar, la Policía Nacional le ofrece esta oportunidad. La convocatoria, que está abierta desde el pasado 5 de febrero, se extenderá hasta el próximo lunes 12. Como unidad en general, estamos extendiendo la invitación que actualmente se encuentra abierta la convocatoria para los jóvenes mayores de 18 años, edades entre 18 y 27 años que deseen ingresar a la Policía Nacional, está abierta la convocatoria de bachillera oficial. Actualmente, a través de la página web de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, pueden acceder al link de incorporación para acceder a la preinscripción del proceso. Pero, ¿qué deben hacer los interesados? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? Jóvenes entre 16 a 25 años, si ostentan título de bachillera, si ostentan título de técnico, tecnólogo o profesional, hasta 28 años de edad, se pueden preinscribir para la convocatoria de bachillera oficial en la Policía Nacional. Bueno, inició desde el 5 de febrero y hasta el día 12, ¿sí? Tenemos plazo hasta el día 12 para realizar la preinscripción en la página web de la Policía Nacional. Tenemos tres líneas habilitadas, 350, 384, 85, 78, 350, 311, 91, 14 y la línea WhatsApp, 321, 261, 07, 75. En www.policia.gov.co, en el link incorporaciones, se podrán hacer las preinscripciones. Sin embargo, quienes deseen definir su situación militar, también pueden dirigirse a las instalaciones del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, ubicado en el barrio El Parnaso.